Muy buenas a todos, estamos en Fundación y estoy grabando a continuación del capítulo anterior porque justo me acaba de llegar que los soldados, entonces ellos han puesto ya aquí a lo suyo tranquilamente ahí al pim pam, pim pam, tomar a gasitos, vienen ya, ojo, vienen ya con borretes, eh que ya no son soldados de pacotilla, ya son veteranos, ya se puede decir que por lo menos han han ido a una guerra y saben lo que es, a partir de eso creo y espero que ellos puedan enseñar a mis restos de soldados a combatir y a sobrevivir con la técnica que les he dicho convence de al lado para que vayas hacia adelante y tú ya si eso irás otro día bueno, el caso es que me han llegado, con lo cual me han dado el oro, vale me han dado la misión, me han dado el oro y efectivamente 710, a tope así que antes de perder oro por algún lado, que ya os digo que a lo mejor no tendría ni que hacer esto pero bueno, 25 tuvimos la semana pasada de beneficios, vale, ah, mira, mira, mira la semana pasada ya empezaron a vender piedra pulida, ya, a venderlo en condiciones así que por tablones me dieron 40, o sea que los tablones no salen muy bien venderlos pero lo que viene a ser, la piedra pulida me dieron 100, así que la piedra pulida puede ser un buen nicho de mercado y como ya sabéis la estamos ampliando aquí, con lo cual entre estos tres está seguro de que se ha abandonado, no, no se ha abandonado, no, ah, porque estoy con lo del territorio a ver, si yo aquí ahora cuando lo acabe meto a uno y esto cuando lo acabe meto a otro la producción de piedra pulida va a aumentar, con lo cual voy a poner para que aumenten las ventas así que por piedra en principio no consigo nada pero bueno, yo les pongo ahí que vendan piedra, si la venden bien y si no pues la hago toda pulida y de pulida pues me saco una pasta que flipas así que la piedra pulida es un buen momento para vender bueno, una buena cosa, ¿no? aquí tenemos a los dos que están haciendo el molino, con lo cual, perfecto están ahí moliendo el poco trigo que les llegue, pues ahí lo van a estar moliendo y aquí tenemos, bueno, trigo, trigo, pues no llamarte Rodrigo mira, aquí ya tengo 11 de harina, así que perfecto vale, y poco a poco ir aumentando entonces ahora vamos a comprar el territorio, antes de que se me olvide que lo he dicho, pero no lo he hecho y mi pregunta es, ¿qué territorio comprar? ¿qué territorio comprar? puedo comprar aquí y hacer, por ejemplo, más granjas, ¿vale? tengo aquí las de trigo pues puedo comprar aquí este y hacer granjas, por ejemplo, pues de ganado y demás, ¿no? porque es una buena zona para ello o luego también tendría la opción de venirme a zonas de aquí o aquí para poner más comida, ¿no? para que cojan más comida y poder vender más comida la comida a día de hoy lo tengo bastante bien contra más tengamos, evidentemente, más haremos pero bueno pero claro, también dices que contra más gente tengamos más... o sea, más comida compran con lo cual más dinero generamos así que bueno, estoy un poco en duda ¿de dónde vas a comprar este? venga, ya está con el territorio gratis que nos han dado, ¿vale? y ahora como tenemos 500 de sobra para comprar otro territorio claro, cada vez que como un territorio me cobran 50 más de oro a los impuestos, ¿eh? o sea, que comprar un territorio significa que tenemos que generar 50 más de oro en lo que sea pero bueno, ahí vamos ok, hecho esto vamos a empezar de momento a darles caña aquí al 3 para que sigan fabricando sus cosas y vamos a ir viendo a ver qué tenemos por aquí granja de chera pero para eso necesito granja de trigo molino de mento granja de ovejas panadería vale, si le entrego produce pan a cambio de harina y agua vale, pues el pan es una cosa que estoy seguro que me cueste 300 de oro hacer esto necesito 20 de herramientas los queseros vale granja de trigo el molino lo tenemos granja de ovejas cortinicia 50 y produce lana cabaña del tejedor vale produce tela a cambio de lana y luego el taller desastre que lo que hace es que vamos a ir a por la producción de pan vale vamos a intentar ir a la producción de pan que con la harina y con agua hagan pan tengo los 300 400 vale parece que sube bastante rápido entonces vamos a poner por aquí lo pongo por aquí en plan de que esté toda esta zona junta venga vamos a ponerlo por ahí vale el oro como va me preocupa muchísimo el oro estoy preocupadísimo por el oro vale vendemos bastante de pescado y vayas que por cierto tengo que empezar a añadir a gente a ver tengo un desempleado solo había una cabaña de pescador sin nadie cabaña de pescador ahí toma y vete recogiéndome más pescador vale con eso a tope tengo en la reserva 5 de de armas me imagino que serán para ellos no sé cómo hacerse las llegar de momento no sé cómo hacerse las llegar vale por las partes maniquitamiento puerta pa 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 por lo cual nada vale dos personas ocho aldeanos sin hogar aquí puedo poner más casas vale plan residencial vale a ver que controlemos bien este tema vale un poblador se va por infidelidad o sea felicidad infidelidad puedo hacer clic no vale se va por a ver que me ve 47 aldeanos tienen escasez de fe y 16 aldeanos tienen escasez de comida a ver a ver a ver a ver a mí que me expliquen eso había una forma de ver los aldeanos a ver necesitan supuestamente 16 aldeanos tienen escasez de comida y bebida y otros a ver vamos a coger un aldeano por ejemplo no son todos los aldeanos no por ejemplo el cantero servicio de fe que quieren más iglesias servicio de fe servicio de fe bueno pues vamos a ponerle más iglesias a ver paramos esto un momento se nos descontrola quieren más iglesias les pondremos más iglesias de momento ha venido Jimmy Jimmy la paz aquí está el pueblo ahí Jimmy me pides pan 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 y pan no tengo ¿no? pan no tengo todavía así que me lo quedo para mí no necesito tu oro de momento son 15 días 15 días me lo quedo para mí de momento no aceptamos la misión ¿vale? no tengo pan lo siento vuelve otro día vale estas son las casas aquí está haciéndose esto ok a ver quieren más comida y bebida vamos a pincharles porque de vallas están bien que es la comida entiendo vallas queso pescado pan vale quieren más comida bueno pues a ver si quieren más comida lo que puedo hacer es conseguir más comida o sea pero que no tengan comida suficiente me raya un poco a ver si termina en esto si me termina en esto vale darle prioridad a cualquier otra cosa que estéis haciendo puedo producir pan si produzco pan que por cierto voy a tener que poner aquí espacio para el pan por ejemplo vale necesitan comida o sea básicamente me están diciendo que quieren más comida bueno pues a ver puedo reducir un poco los ingresos no me fío mucho ¿vale? pero puedo es que vender pescado y vallas es lo que más vendo a ver tengo 67 tablones bueno vamos a suplir un poco vamos a vender 40 de esto vamos a vender un poco menos de esto y de pescado claro no sé si vender más o menos y vendemos menos pescado claro lo que lo que mi duda es le vendo el pescado a la gente o no le vendo el pescado a la gente y lo vendo a todo el comercio en sí porque si es por vender el pescado a la gente por ejemplo vamos a hacer una prueba en vez de 80 vamos a vender 200 a ver si yo vendo 200 ahí lo tenemos vendo 200 ¿vale? se supone que los aldeanos pueden comprar más cantidad con lo cual no pasarán tanta hambre ¿no? esos aldeanos tienen escasez de comida si yo la vendo a tope ahí a 200 de hecho a ver tengo dos puestos de venta ¿no? tengo un puesto de venta bueno este de telas que se va a quedar aquí para la posteridad tengo uno aquí que vende comida tengo otro aquí que vende pescado puedo poner otro por aquí que venda comida los tres han decidido quedarse los tres ¿cómo valoro? ¿cómo valoro? en el último menos en 175 o bueno porque compré las tierras claro es ingresos de comercio en el comercio me venden 30 vallas ¿no? en el comercio venden 30 vallas y el consumo de los aldeanos claro es que consumen mucho los aldeanos pero claro yo no sé si les vendo más les vendo menos ¿o qué hago con la vida? ¿esto cambia o no? 11 aldeanos tienen escasez de comida menos aldeanos tienen escasez de comida con lo cual se supone que todo va mejor dale aquí caña que pasa esto más rápido no tengo nada tengo 32 de harina y bam poco a poco tengo que hacer otra iglesia de fe decían claro es que solo existen 20 terigreses con lo cual tengo que poner otra iglesia vamos a fabricar otra iglesia iglesia rústica vale coste de mantenimiento dos de oro necesitamos ahí tengo una que claro a ver puedo ponerla aquí es que aquí va a ser un poco apuesta el hueco vamos a ponerla por aquí vale otra iglesia aquí por si quieren rezar antes de ir a la guerra entonces le ponemos una puerta un poquito para atrás aquí le ponemos una puerta adelante un campanario que es una de las torres claro si yo le pongo más piezas aumenta la cantidad de gente esa es mi pregunta extensión vale si yo a este le pongo extensión piezas adicionales tamaño tamaño tumba de piedra ojo vamos a hacer el cementerio algo bueno de momento comienza esa construcción me la he hecho o no bueno vamos a esperar un poco vale si yo creo que si se va por infidelidad felicidad me ha dado con la sensibilidad bueno en fin vale a ver con lo cual vamos teniendo pan o no no vamos teniendo pan porque tenemos aquí que asignar a un aldeano dos aldeanos vale ahora me van a fabricar pan a tope con lo cual está bastante guay el trigo poco a poco va aumentando la cantidad de harina va bien así que ahora van a hacer pan listo 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 todos estos siguen siendo novatos ok bueno vale pues no va mal la cosa capos de trigo hacemos la harina esto va bien aquí van a empezar a fabricar el pan vamos a guardar pan vamos a ponerles por aquí otro mercado otro mercado puestos de comida así eso es tienda azul ahí carteles puestos de mercancía de mercancía de comida de comida así que se vea bien unos barrilillos ya sabemos que eso siempre funciona el banco para que se pueda sentar a descansar y unas vallitas para que la gente no le dé por el tras como te digo que no se nos puede por los laterales a quitar la comida vale vale ya perfecto ahora a darle duro no se si nos faltará algo de tele o algo pero bueno ahí van ahí van con ellos ok hecho esto el tema de dinero como vamos vale consumo de pescado son 200 de oro 464 472 480 vale la comida sigue aumentando y afuera pues bueno no es que vendamos mucho pero ahí vamos que no es poco vale dicho esto vamos a desbloquear algo más por aquí de momento nada no esto es el cabaña de cazador necesitamos más plebellos vale hemos hecho un gasto de oro importante ahora con lo cual vamos a esperar a que se nos confirme la iglesia y en cuanto se nos confirme la iglesia más gente podrá ir a la iglesia a cuantas iglesias tiene esta gente tío en serio tiene tantas iglesias esta gente vale poco a poco me van haciendo eso entonces 74 de oro 84 estamos caninos claro luego los impuestos sabes coste de mantenimiento 833 es que es exagerado luego tenemos los gastos comerciales de 20 gasto global 50 tributos por territorio 285 o sea es que claro solo el mantenimiento nos cuesta casi mil de oro los gastos 20 el gasto global 50 tributos de territorio 285 con los territorios que tenemos tenemos que llegar a hacer bien las cosas porque si no los campos de trigo me encanta los campos de trigo estos que tenemos a ver estoy sin herramientas porque claro estoy comprando 10 con lo cual hasta que no compren más no da de 20 en 20 era mejor pero claro es que como estamos ahí con el que si que no aquí están los tres pescadores aquí a tope están vendiendo el pescado a ver vamos a ver comercio permitido mira aquí me venden por 8 las vallas aquí me las compran por 2 y aquí me las compran por 8 pero claro necesitamos la ropa común estos son lealtad a los obreros estos son lealtad ojo la guerra se acerca estamos preparados y actuaremos en realidad no lo mismo que antes no que no estéis preparados y venga desplegar de inmediato un territorio gratis 1000 más 20 de vino venga desplegamos abrimos chavales misma técnica de antes eh no quiero bajas ya sabéis como funciona esto vais charláis hacéis amigos y volvéis ya está vale que más cosas tengo que pueda vender pescado madera piedra herramientas no tela tampoco vale más gente se está quedando eso está muy bien porque yo ahora puedo venir aquí tengo todos desempleados yo no puedo ponerle todavía que sean un vaso de piedra eso sí tal 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 vale vamos a ver a ver gente que está a cero vale uno para pescar cantero cantero con perciente asignado este es el depuesto de mercancías y tal pero bueno te ponemos a uno venga los soldados transporte transporte los canteros venga uno más cada uno coger más piedra recolector eso sí y ya está no venga pues le asignamos ahí a la gente va todo fluido menos estamos perdiendo pasta otra vez tenemos que vender más tenemos que vender más y hay que vender más o sea vende 300 nos la jugamos a la comida vende 300 de piedra 200 de piedra vamos a sobrar 160 170 de madera no ahora ya vende 150 claro es que esto hay que subirlo como se pueda luego que más producimos de esto vende 100 no producimos tanto bueno eso es lo que hay ahora que producir más y pan 108 pan 108 vale podemos hacer vamos a bajar esto podemos hacer aquí este era de comida no darle prioridad por favor la tela estoy comprando tela o no estoy comprando tela 5 de tela venga hacemos gastos si es lo que hay vale que me compren la tela espera que viene viene Jimmy viene Jimmy a ofrecerme otra cosa hombre en cuanto vengan lo bueno es que tengo 1000 de oro vale con lo cual de esa manera vamos a conservar un poquito el tema del oro aquí Jimmy 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 vale pide vallas perfecto o sea que esto lo vamos a conseguir rápido y me va a dar un plus de oro lo vamos a hacer con esta gente y vamos a desbloquear nuevas cosas vale venga con mi pueblo lo hacemos con mi pueblo se lo damos ya para no tener problema nos sube 200 con lo cual nos viene perfecto y vamos a ver que nos desbloquea nada porque necesitamos 20 20 de esplendor y cuando tengo 7 y medio vámonos nada de tranquis a ver partes se puede añadir más partes editar extensión ahora mismo entran 20 personas si yo le meto otra extensión si yo le meto otra extensión por ahí que me dirá asistencia peligrosa 20 de 20 fe 23 piedras bueno bueno vamos a ver si hacemos algo y nos da más no sé un poquito más de algo vale la tela como vamos a tope en cuanto venga la tela la ponéis aquí esta iglesia ya la tenemos 20 de 20 con lo cual habrá más aldeanos más felices no 21 aldeanos tienen escasez de fe 15 aldeanos tienen escasez de comida por la comida tendría que poner más puestos de comida es mi pregunta vamos a llenar el mercado de mercados vamos a poner más puestos de comida otro por aquí este sin flon sin más va comenzar la construcción ya le redecoraremos que le deis prioridad a tope con ello bueno pues yo creo que hasta aquí va bien la cosa tenemos problemas con el dinero gracias a las misiones estamos aguantando quiero poner más puestos de comida para porque a ver en las arcas tenemos comida para aburrir con lo cual significa que tiene que ir más a tope de hecho si yo me vengo esta última comprobación ya ves la comida o sea no están los graneros llenos tampoco o sea que si no están los graneros llenos significa que la cosa puede mejorar el pan si que está lleno con lo cual podemos empezar a vender pan pero claro para eso necesitamos los 5 de tela ya tengo 32 de oro es que menos 237 se nos va a ir esto de las manos se nos va a ir esto de las manos 10 de vallas 10 de vallas 34 de harina trigo 327 pan 100 vamos a meterme más pan vamos a meterme más pan vamos a poner a meter pan vale vamos a poner a meter pan y a vender pan entonces cuestión si este es el comerciante de nivel 0 no sube el comerciante no si tú pon aquí ropa pero que pero que no por aquí ropa pero que no vale a ver donde está aquí este comerciante que me interesa solo vallas aquí vende solo vallas si me puedo hacer aquí una zona de comerciantes que sea vallas que sea de hecho porque aquí está saliendo la olla bueno vale vamos a que yo me estaba despidiendo ya es que me lío me lío me lío lo vamos a dejar aquí tienen que mover los soldados nos darán 1000 de oro nos va a dar un plus no gastaré nada nos van a dar un territorio gratis miraré a ver si el territorio gratis nos cuesta basta de mantener lo dejaremos ahí de momento si no continuaremos ya tenemos la fábrica de pan tenemos para vender ropa en la iglesia con el tema de fe y demás pues bueno hay gente que todavía necesita más comida hay gente que tiene escasez de fe porque claro son muchos todos quieren ir a la iglesia y mi pregunta es si esto no está completado falta tres de herramientas voy a tener que comprar más de herramientas pero bueno lo vamos a dejar aquí y en el próximo episodio descubriremos si la iglesia aumenta para que entre más gente si el tema de comida y demás podemos poner más mercaditos sobre todo por esta zona de aquí ya he puesto este pondré otro por aquí si hace falta vale para que pondré tres de pan de pescado de comida y a ver si así poco a poco en todas las zonas no tienen escasez y poco a poco va aumentando la cosa y mantenemos el oro que es lo más importante espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós chau chau chau